En el caso de Prometeo, lo primero que tenemos que pararnos a pensar es a quién vamos dirigidos. Está clarísimo que, por un lado, vamos a ir dirigidos a usuarios que tienen discapacidad auditiva y van a ser los que van a utilizar la aplicación móvil. Esto lo vamos a poner en la parte de segmentos. Usuarios de la aplicación con discapacidad auditiva. Y, por otro lado, otro tipo de segmento de mercado al que vamos dirigidos es los destinos turísticos que quieren transformar su contenido turístico a la lengua de signos en un formato más audiovisual. Entonces, el segundo segmento al que vamos dirigidos es el de los destinos turísticos. Vamos a tocar la parte derecha, la parte de la relación con los clientes y los canales. ¿Cómo nos vamos a relacionar con cada segmento de mercado? Pues, bueno, primero de todo, hablando de los usuarios de la aplicación móvil, nuestra relación será a partir de forma online, a partir de la descarga de la aplicación, a partir de todo lo que es la aplicación móvil y también a partir de la propia comunidad de personas con discapacidad auditiva. Entonces, la relación con nuestros clientes no será una relación física, no iremos a ver a cada usuario que se descargue la aplicación, sino que será una relación a partir de la aplicación móvil y, si pongamos web, redes sociales, etcétera. Y, por otro lado, a partir de la propia información y lo que se va difundiendo con la propia comunidad de personas sordas. En cambio, si nos ponemos a pensar en qué relación vamos a tener con las instituciones o destinos turísticos, es una relación mucho más cercana. Nosotros vamos a ir a presentar el producto de una forma directa. Entonces, la relación que tengamos será de asistencia personal totalmente directa. Y estas son las dos formas que tenemos a la hora de relacionarnos con nuestros dos tipos de clientes. ¿Qué canales vamos a utilizar para relacionarnos con el segmento de mercado de los usuarios que van a utilizar la aplicación? Bueno, básicamente son tres canales. Lo que es la aplicación móvil, Apple App Store y Google Play. Para Android y para iOS. Después, a partir de las asociaciones de personas con discapacidad auditiva. Y, en último caso, también a partir de la web. Porque va a ser un canal de información donde la gente puede enterarse de cómo funciona la aplicación. En el caso de las administraciones o de los destinos turísticos, pues, la forma de conectar los canales van a ser vía ferias y congresos turísticos. Y, por otro lado, pues, contacto directo. Y, hablando de fuentes de ingresos, pues, hay que decir que la aplicación móvil será totalmente gratuita, con lo cual no supone una fuente de ingresos de forma directa. Pero lo que sí que supone una fuente de ingresos es la transformación de los destinos turísticos y de todos los puntos relacionados con el turismo en su interior. Es decir, por ejemplo, también lo que son museos. Gracias. Gracias.